¿A dónde voy a ir sin ti? En medio de este dolor Yo correré a ti ¿A quién más iré? Es que mi alma tiene sed Mi espíritu anhela ver Ver tu gloria sobre mí Yo quiero más de ti Es tu presencia mi anhelo Es tu presencia mi deseo Es tu presencia que me levanta cuando débil estoy Es tu presencia por quien muero Es tu presencia Más que el cielo Es tu presencia que me hace vivir lo que soy Tu presencia Tu presencia Tu presencia Mi alma tiene sed Mi espíritu anhela Es tu presencia mi deseo Es tu presencia que me levanta cuando débil estoy Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia que me levanta cuando débil estoy Es tu presencia 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 Es tu presencia